Muy buenas y gente, ¿cómo estáis? Soy Luna y bienvenidos otra vez a mi canal y a un nuevo vídeo de Course Party Y hoy, bueno no, hoy no, ayer llegamos a los 100 suscriptores, a los 100, 100 100 en 8 meses, voy a tardar 10 años en llegar a los 1000 En fin, pues nos habíamos quedado en donde, donde, donde Si, estábamos en donde habíamos hecho el final malo, donde Kisami medio anatómico quemaba a nuestro grido Yoshiki para salvar a Yumi Y teníamos algún objeto, cuaderno de Naho y la tarjeta de Naomi Y me creo yo que tenemos que encontrarnos con los demás allí arriba Lo que ahora, acuérdate tú, pero voy a guardar una vez de estas Ah, acuérdate tú de cómo subía yo allí Creo que era la parte del toilete, la parte del baño Creo Voy a guardar, en esa ya no me hace falta Yes Sí que quiero guardar Vale Creo que aún nos deben quedar otros 4 capítulos más, eh O por ahí, o sea que aún queda Cosparty Para el body Eh, no, para arriba, sí Sí Es que como no hay mapa y ahora ya Este era a toco, ¿no? Sí, este era a toco Eh No puedo subir por aquí Y por aquí tampoco puedo ir Ah, vale Lo bueno es que ahora solo me queda Hola Mayu Nos queda ir por acá, güey Ahora digo, ahora es cuando está esto de aquí roto Aunque tengo aquí una llaga Que la madre que me parió Pues solo nos queda subir por aquí Ah, no sé Sí, sí, por aquí a la izquierda Yes Voy a guardar Pero en este no Un buen momento Vale Ah No es culo en castellano Bueno, técnicamente está mal Porque ya no es ojete Sería En fin Cosas de De que piensas cuando te aburres Ajá No quería cambiar Bueno, sí También quiere cambiar ¿Lo dices en serio? Bueno No había ningún cuerpo Pero Morishige Estaba más allá de poder salvarse Creo Pero, ¿por qué? Ojalá todos dejen de morir tan fácilmente Sí, bueno Creo que de los que quedan ahora Son los únicos supervivientes Delegada Que tenemos el El Supongo que la única que queda Entonces es la Es Yui Sensei Pues, no sé Dios ¿Cómo puedes decirlo tan fácilmente? A ver, perdona Lo siento Creo que es evidente Que ninguno de nuestros amigos Que murieron aquí Querría que nos uniéramos a ellos Supongo A no ser Todos queremos salir de aquí Así que Aferrémonos a ese deseo Y sigamos adelante Pero, ¿por dónde tengo que ir? Dímelo Sabemos cuál es la manera de salir Así que Aunque las cosas Estén más sombrias Para nosotros Aunque da esperanza Así Casi lo logramos Todo lo que tenemos que hacer Es encontrar a Yui Sensei Y luego podremos escapar De este infierno Claro Oh, casi lo olvido Nakashima-san Tengo algo para ti Aquí se lo devuelve Mi carnet estudiante Disculpa Si no te dientes el carnet Debiste de haberte preocupado Mucho por él Si sabías la forma de salir Créeme Lo estaba Bueno, entonces No lo vuelvas a perder ¿Vale? Muchísimas gracias Muchísimas gracias No tienes ni idea del alivio De tenerlo de... No tienes ni idea del alivio Que es tenerlo de vuelta Shinozaki Buen trabajo encontrándolo Es muy importante Oh, la puta llaga De los cojones Oh, no me acordaba Que era tener una llaga Desde que llevaba aparatos Ahora seis años Oh, la puta madre Vale Demos nuestro mejor esfuerzo Casi lo logramos ¿Verdad? Oh, hostia ¿Qué coño? Algo va a cambiar ahora Por algún sitio voy a poder pasar Cacaulat Vale Vale, pues vamos a probar Que se ha abierto Esos son los baños Antes podía bajar Ah No sé si antes podía bajar Por aquí O aquí está La road La Entiendo Vale, porque antes No nos dejaban pasar Porque creo que por aquí Estaba roto No nos dejaban pasar Porque por allí Ahora Lo he visto Pero no lo he visto No he visto del todo Para dónde era Ay Sí Ya va bien Ya va bien Luna Ya vas bien Coño, es que ahora no me acuerdo Para qué lado era Ese trozo Ese cadáver Ah, creo que era para Yumi Ah, espera En el segundo edificio No creo yo que nos haga falta Volver ya Esto será cerrado Yes Lo que me costó encontrar Esta puerta La madre que me parió Anda que no me estuve dando vueltas Como una gelepollas A ver A esa ya le damos A esa nos falta Una estatua Sigue roto Sigue roto Vale Pues ahora solo podemos seguir Con a Yumi Y Yoshiki Yoshiki Yo lo llamo Yoshiki Vale, Yoshiki Ay, si ahí tenía una estrella Una estrella del mal Vale, a ver Vale Estaba Esto abierto, no ¿Qué es eso? Eh, notas de najo Es un álbum de Ercortes Del caso de los asesinatos Está lleno de artículos De periódicos con fotos Qué bonito y maravilloso Hija de Alguien marcó con un círculo en rojo Una fotografía De una de las víctimas Y escribió el nombre De Sashiko Shinozake Bajo esta Cuatro niños secuestrados Reporte Sashiko Shinozake Yo aún hay algo Que no entiendo muy bien Más adelante ya se verá Pero No De alguna manera No me cuadra A Sashiko aquí De alguna manera No me cuadra ¿Se supone que esto Nos dice algo sobre ella? No lo sé Ah, mira Hay otro recorte De periódico aquí Parece uno más viejo 20 de julio del 53 Tío, esto fue mucho Antes del incidente De los asesinatos Eso es lo que no me cuadra De por qué Ese chico estaba allí Yes Fue hace casi 60 años atrás Ahí está Periódico Periódico de Tenjin El heavenly host Pierde a enfermera muy querida La medicina oriental A diferencia de su Vaporal contraparte occidental A menudo busca Tratar la mente Del alma En lugar del cuerpo Una de sus O sea Magia blanca Curandera Una de sus Practicantes Locales Más reconocidas Reconocidas Me ha salido Allí a lo catalanufo Reconocidas Yes Si No te doy Vida Ome Shinosaki Yoshie 27 años Fue encontrada Muerta Después de resbalar Por las escaleras Y romperse el cuello Que chochona Ay mi gorda De ahí viene Lo de la La historia De Que estaba explicando A Yumi Al principio del juego Lo de la profesora Que se cayó Por las escaleras Y Se partió el cuello Y pasó a ser La cuello Y roto en el proyectiro Pues ahí está Era la enfermera Del colegio de primaria Hebel y Host Donde su cuerpo Fue encontrado Mediante canciones E historias Transformó la enfermería Del colegio En un divertido Y vigoroso lugar Donde estar La vamos a extrañar Enormemente Varios estudiantes Estaban esperando Un viaje al campo Con la señorita Shinosaki Y han expresado Gran pena Por la cancelación De estos planes No porque haya No porque ella haya muerto No 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 Sino por cancelar el viaje Aunque muchos niños Son muy jóvenes Para entender Por completo El que pasó Hay una gran sensación De melancolía Hoy En todo el colegio Eso es muy triste Pero coño No ves que está ahí La foto de De esa chico Que es imposible Esto puede tener Alguna relación Con la finca Shinosaki Que Naho mencionó En sus notas Mira Hay un artículo Relacionado En la misma página Solo la hija De la fallecida Enfermera Del colegio Fue reportada Como desaparecida ¿Y quién era? Y hay una foto Sashiko Desapareció En el 1953 Los asesinatos Fueron en el 1970 Shinosaki Shinosaki Definitivamente Es la misma persona Y que se que colocó esto En el álbum Obviamente Hice una conexión Esto se está poniendo raro La seguridad Sí Sashiko Es un fantasma Desde hace 90 años Guardar Por lo menos Ah no Siempre digo Ah no Vale Pues a ver Donde hemos abierto Pero por favor Ayumi ¿Quieres limpiarte la falda? ¿Quieres limpiarte la falda De una vez? ¡Aléjate de mi demonio! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Qué pasa? Tenemos que escondernos Tenemos que escondernos ¡Ahora! No te he visto Digo No me has visto Esa es a Chiko ¿No? Mierda Tenemos que huir arriba Maldición Vamos Tratemos de seguirla No me puedo mover Ni puedo hablar Es como si estuviese Completamente paralizada ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Es sí ¿Quién cojones? Detrás de ti Imbécil ¿O la Sachiko de blanco? Algo parece Diferente en ella A ver Que aquí se ve El vestido blanco Y ahí se ve amarillo ¿Tú eres la Sachiko blanca? ¡Espera! ¡Detente! ¡No! ¡Aléjate de mí! Dije ¡Detente! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Beta! ¡Si no nos sonen dare! ¡Hinozake! ¡Si! Lo he visto Esa era la madre de Sachiko La enfermera que murió Supuestamente Cayéndose accidentalmente De las escaleras Y cayéndose Y rompiéndose El cuello Pues sí, ahora vemos que fue el director Y que nos ha creído Sachiko Nos ha creído Sachiko lo vio todo Sí A ver, en verdad parece que no quería Va a ser que no Cuando alguien te dice que no Es que no, que manía No Ah, pobre Sachiko que era buena todavía Ay, pobre niña La madre que parió el director Verás tú lo que le va a hacer a la pobre niña Así está de traumada 90 años después Eh Vamos, muévete Maldición Creo que Sachiko tenía 7 años Por ahí Aléjate, rápido Entonces, claro Si ella en el 53 tenía 9 años Cuando pasa todo esto Que es en el 70 y pico Ella, digamos, aunque fuera un fantasma Mentalmente ella tenía 30 Mentalmente tendría unos 37 años O sea, que es normal que se le fuera la pinza así Y fuera Que no era tan niña Como pensábamos Que solo tenía 7 años No, no, no 7 años más 30 de muerta Vale, se supone que está persiguiendo a esa chico O sea, aquí no hay camino El director mató sin querer a la madre Ese chico lo vio todo Y el director quería silenciar a ese chico Uh, en el baño Como misao, ¿no? Ay, pobre niña Si era buena Pero la traumatizaron Sachko-chan Oide 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 La madre que lo parió Hostia Ya está Las bragas Pero al menos tengo fondo de pantalla Viste todo ¿Verdad? Ay, pobre niña Vale, la he guardado La está ahogando La madre que me parió Y ahora lo estará sintiendo Ayumi, ¿verdad? A ver Fijaos que Ayumi y Sachiko Tienen el mismo Si, me pica el culo, ¿vale? ¿Qué pasa? Sachiko y Ayumi Tienen el mismo apellido Shinozaki Nani A ver Lo sabía Digo, ahora Ayumi Seguro que está A ver Puede que Ayumi Este conectada con Sachiko Porque ella Viene aquí Y siente el dolor De todos Coño Ay, yo sí que también Ah, no se puede mover Pero coge la del brazo Merluzo Vale Vale, ahora ya sabe Que una nota Espera Vale Mate No está, ¿no? Nani Nani No nos Están siguiendo ¿Eh? El accidente de Yoshie Y la desaparición de Sachiko Parece que la estamos viendo De primera mano Somita ¿Qué planea hacer con su cuerpo? Puede que a partir de allí Se empezara la maldición Pero claro Estos asesinatos Fueron 30 años después Eso significa Que el espacio este Del Heavenly Host Fue cuando murió Sachiko O algo Es que Esos trozos Son las lagunas que tengo Lo está escondiendo ¿Verdad? O sea que ahora Vamos a tener que encontrar El cuerpo de Sachiko De acuerdo al viejo artículo De periódico La madre murió En un accidente Sí, accidente Mis cojones Y la hija Fue declarada Como desaparecida Eso No tiene sentido Sí Entonces Si fuese a esconder El cuerpo de Sachiko ¿Dónde lo harías? Pues mira Justo en ese agujero Que hay allí Ahí lo tiraría No puedo ni sugerir Una idea ¿Recuerdas el manuscrito De que Kibiki escribió? El que Mochida Nos mencionó Sí o no Había algo en el sobre Un sótano maldito Que había sido sellado Desde que el colegio Abrió por primera vez ¿Y es? ¿Tú crees que...? Uh, quizás Buena idea Sí Vamos a revisar Vale Sí, claro Como sé ¿Dónde está el sótano? Eh Vale Este cuerpo Lo habíamos mirado ¿Verdad ya? Sí Ese es el que murió durmiendo Entonces Eso también lo leímos A ver El sótano por cierto Parte 4 Ah, sí Ah, sí Lo del Darkening Aquí te explican Lo que aquí el Darkening La verdad es que no En este juego La verdad es que A pena se ve Vale Déjame en paz Vale Ah, por aquí ¿Era? ¿Por dónde lo podemos pasar? ¿Más abajo? Yes A ver ¿Este tú eres? Eh Amazaki Makoto Amazaki 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 Makoto Murió de soledad Yo de eso nunca moriría Porque yo amo la soledad Mi soledadillo Vale Ay, coño ¿Qué pasa? Mate ¿Qué pasa? Nani Hay algo aquí Ya estamos Ya estamos ¿Ahora qué? ¿Eh? Nani Eh ¿Realmente hay algo Por este pasillo? Definitivamente Sé muy Muy cuidadoso Sí, creo que aquí hay un bronquen Que se puede hacer Con mi guardar fácil Se puede hacer O creo que hay dos Creo que aquí hay Voy a guardar aquí Y voy a guardar aquí Vale A ver ¿Os acordáis en el En el bronquen Donde Ayumi mata Naomi Blablabla Que aquí fue como un visto no visto Vale, pues Que aquí había un círculo mágico No sé qué vainas Algo por aquí Algo por aquí Nada por aquí Nada por allá Vale Pues vayamos Sigamos Uff O sea Eso me recuerda Al tatuaje que lleva Ciel en el ojo De Krushitsushi ¿Hay algo malo? Esta habitación Parece estar hecha para La magia negra O brujería O algo así O para alquimia también ¿Cómo lo sabes? No veo nada fuera de lo común Vamos Debemos seguir moviéndonos Dijiste que había una presencia En el incinerador 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 ¿Verdad? ¿Y cómo sabes que ahí está el incinerador? Sí, creo que en el incinerador Incinerador Coño Hay un bronquen Creo Vale, creo que este es uno de los bronquen Así que tú sigue adelante Que yo me quedo aquí Va Será mejor que vayas tú primero Y yo luego te alcanzo Vale Pero no tardes Es que nunca aprende la lección No dejes a Yumi sola ¿Eh? ¿Qué fue esa voz? Yo no dije nada Pues yo no animo a Kikwena Ay, ya paré ¿Nani? ¿Nani? ¿Dónde está o no? Qué raro No, Dios, no Kishenuma Estoy atrapada aquí Yes No ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Yui-sensei Ikiteru Me alegra verte Y viva Ni más ni menos ¿Estás bien? Ahora oigo Ahora oigo la voz de Yui-sensei Si eso resulta ser también falso Realmente me voy a perder la cabeza ¿De qué estás hablando? Vamos, ven aquí No hay nada que temer Realmente eres tú ¿Dónde has estado todo este tiempo? Estábamos muy preocupados Lo siento mucho Debe haber sido terrorífico para ti estar aquí Oh, Dios, Yui-sensei Estás herida Y es grave Por lo que parece Ajá Ya estamos Kondo Banani Shinosaki Mi brazo Está muy mal Shinosaki Vamos, levántate Vamos a salir de aquí Se supone que eso también pasa en el otro bronquen Pero claro, no se ve, lo saltan ¡Coño! Perfecto Rápido Sujétate a mi pierna Trepa por mi cuerpo Hasta luego, Marika Rápido No Puedo soportar nuestro peso con un brazo muy Con un brazo por mucho tiempo Mis dedos están Yubika Otamérica bob No puedo jan Aguansa No puedo Aguanta ¡Shinozaki! ¡No, no lo hagas! ¡Reparé por mi cuenta! ¡Este suelo puede colapsar en cualquier momento! ¡Tenéis que salir de aquí! ¡Shinozaki! ¡Ikusa! ¡Koi! Pues ahora no me acuerdo qué pasaba si ponías la opción de quedarte. ¡Shinozaki! Tienes habilidades que pueden superar a la de los demás. ¡Uy, mira cómo me va igual, nena! En sí. Y una vez que salgas aquí, sé que todo va a ir muy bien. Y ya sabes, con ese sueño tuyo del que estábamos hablando, ¡Ahora iros de una vez! ¡Ay! ¡No entendí la gravedad de la situación! ¡Salid! ¡Ahora! ¡Y ya! ¡Yui, sensei! ¡Bara, salute! ¡Pero cógela del brazo! ¡Y ya! ¡Otra muerta! ¡Sensei! ¡Sensei! ¡Ahí está el incinerador! Como el Pokémon, ¿no? ¡No incineradoror! ¡Moi! ¡Paf! Escucha, puedes estar dispuesta a que el San Cristiano Secretarius se vaya a la mierda! ¡Pero yo no! ¿Te enteras? No sé cómo no te enamoras de él, gilipollas. Es que, es que... Es más tonta. ¡Ay, Machida-kun, Machida-kun! ¿Cuándo van a andar? ¡Ya está el pobre director! Vale. ¿Y nos lleva allí para...? ¿Qué es un edadur más raro? Casi parece algo que verías en un crematorio. ¿Qué es eso? Parece que alguien tiró algo que es muy amarillo. ¿Unas páginas amarillas? ¿Un Pikachu? ¿Yo qué sé? Puedes ver una cinta amarilla unos pocos centímetros, cubierta de hollín. Creo que es la cinta del vestido de ese chico, pero está fuera de nuestro alcance. Mis brazos no son lo suficientemente largos. ¡Oh! Desde la oscuridad del incinerador, la figura de una niña puede ser vista débilmente. Está en cuclillas, con las manos en sus rodillas. ¡Qué maravilloso espectáculo! ¡Arewa! Ese chico, al encontrarse con tu mirada, gira y se empieza a arrastrar en lo profundo de la máquina, hasta que se pierde de vista. Entiendo. ¿Qué demonios? Esto es muy estrecho. Pero parece que quizás, con un poco de esfuerzo, nos podemos meter dentro de esta cosa. Por cierto, mírase allí. Hay un poco de luz. Debe ser una habitación o algo así. Bien, un camino por lo menos. Espera, ¿estás loco? Estemos en un incinerador. ¿Qué pasa si alguien lo enciende mientras estamos dentro? Joder, pues que sería una puta casualidad. Esa es buena. Bien, espera aquí, y yo iré solo. ¡Alejo! ¡Vale, muy bien! Yo también iré. ¡Te dije que esperarás arriba! ¡Ni hablar! ¡Voy contigo! ¡Ah, maldición! Bueno, ten cuidado, ¿vale? Hay bastantes capas presas de polvo y ceniza que te harán toser si no prestas atención. Vale. Yo quería poner qué pasaba si nos quedábamos yo siquiera hay un bien habitación, pero... ¡Maldición! Esto es demasiado estrecho. Llegamos bastante lejos, pero parece que recorrimos solo la mitad del camino. Quizás porque el techo está tan bajo que ni siquiera puedo ponerme de pie. Pero honestamente nunca me he sentido tan intranquilo en mi vida. Si todas las oligas se bloquean, podría terminar atrapado en esta posición para siempre. Maravilloso. ¿Qué diablos pasa conmigo? No debería pensar en esas cosas. Esas cosas de Ayumi. Tío, mis codos están doloridos. Nunca antes vi tanto polvo y ceniza. No podemos seguir respirando esto. A la puta llaga. ¿Te encuentras bien? Ya se ha pinchado con algo, ¿no? Solo me pinché la pan... Me pinché la mano un poco. Hay una especie de alambre de metal aquí. ¡Qué alivio! Modote. Por favor, no vengáis. ¡Me cago en la leche! Vale, pues vamos a dejar este capítulo por aquí. Creo que aquí puedo guardar tenía la otra partida. Vale. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Porque que yo recuerde... Aquí sí que había un batén. Creo que era... Si volvíamos. Si volvíamos, no me acuerdo que pasaba que... Mi espalda, que nos moríamos. O yo qué sé qué vainas. Teníamos que seguir. Vale, lo que sí que no recuerdo... Es en la sala esa de la estrella. Si nos quedamos con Yoshiki... Yui-sensei muere igual. Lo que creo... No sé si cambiaba algo. Pero bueno, en fin. Nada de morir. Así que gente, espero que te estén gustando mucho este Corks Party. Que nos deben quedar a lo mejor unos 4 o 5 capítulos más. Y creo que tengo un par de extras también para mostrar. De los de los otros colegios. Sí. Y bueno, pues nada. Nos vemos mañana con más Corks Party. Yes. Así que... Ado-siau. Sayonara. Bye-bye. Que et pase todo muy bien. Gracias por ver el video.